¿Quién puede cocinar mejor? ¿Lata o la nieve? Ahí le estoy enseñando a tortear también. ¿Ya puedes cocinar la nieve? ¿Ya puedes hacer agua hervida? ¿Cómo vas a hacer el agua hervida? Se pone el fuego y no se quema. No se quema, solo sirve el agua. Ahí le estoy enseñando a tortear también. ¿A tortear? ¿Puedes tortear también? Sí, estoy aprendiendo para... Ahí le estoy enseñando también. Sí. ¡Qué bueno! Otro chile de esos me trajean para la grisada. ¿Solo tres? ¿Solo tres? ¿Solo uno millón? Sí, solo uno millón. ¿Por qué te da sabor a la comida? ¿Por qué te da sabor a la comida? El chile rojo. Ah, el chile rojo. El chulo rojo. El chulo rojo. El chulo dulce. El chulo rojo. El chulo rojo. Así le dice el chulo rojo. El chulo rojo. El chulo rojo. Yo tengo un montón. Si no te de, yo te tengo. El chulo rojo. Te regalan un par de clavos mío. No hay problema. ¿Qué es lo que te tengo? Un siguiente con los que tengo. ¿No tienes? Bueno, ahí está. El chulo rojo. El chulo rojo. El chulo rojo. Bueno, yo no puedo. ¿No tienes clavos? ¿No tienes clavos? ¿No tienes clavos? Miren. Miren a Miguel. Sí, clavos de esos para pegar en la pared. Esos que se pegan con el citón y con el silicón. Bueno, ahí está Doña Blanquita y los Daniel. Que no es Doña. Bien. No, porque no tiene hijos. No, porque no ando chileando hijos todavía. Pero ya tiene el marido. Ah, pero el marido sí tiene. Entonces, ¿cómo se le tiene que decir Dairi según tú? Sí, señorita Blanca. Sí, señorita Blanca. Ajá, porque sí señorita Blanca. Porque cuando ya tiene... Miren, pues a mí me ha dicho mi mamá. Cuando ya tiene hijos, Doña Blanca. Miren a Miguel, pues. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo sería la... Va que es Doña Blanca? Ya porque ya... Ya tuvo... Ya tuvo uno... Un hijo, pero ya se le di nada más. Doña Blanca. Sí, es Doña Blanca. Sí, es Doña Blanca. Sí, es Don Daniel. Don Daniel. Ajá. Yo soy Doña Vicenta. Ah, Doña Vicenta Macario. No, pero con respeto... Vicenta va porque... Con todo respeto, ¿cómo? No, es Doña Vicenta. De veras que ustedes como que fueran dos gotas de agua. Doña Vicenta y Doña Blanca. Ay, no. Pa. ¿Qué? ¿Qué está pasando por allá? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya estoy contando los pedazos de pollo. Ajá. Para ver porque como ella tenía solo un pollo. Entonces le estoy diciendo a Marta que vamos a contar a ver. Porque si no, no va a alcanzar. Ajá. No va a alcanzar. Aunque sea una patilla cada uno. Ya va. Un huesito. Un huesito. Ajá. Ellos son como... ¿Qué? Son seis. Sí. Más... Chino, Lenny... 27, 8. Ajá. 10 serían 18. Más va a venir José y Reina. Sí. Son cuatro. Somos como veinte ahora. Encontrarnos veinticinco por si viene alguien más. Veinticinco años. Sí, porque el pedacito de Gerson. Ajá, veinticinco años. Al pan no va a mandarlo a doler nada. Yo digo que sí, mejor. Sí, antes de que lo vayan. Porque si no, vamos a quedar así y me es mejor que quiera. Comerita para la noche. Nos van a quedar sin comer unos y... Ajá, es cierto. No tenga pena, doña Vicenta. Yo le doy mi plato a Gerson para que él... Jajajaja. Le doy la comida al pollo que lo comien. Jajajaja. No se va a comer y ya se lo den. Ahí está. Entonces, ¿es el que va a matar a comprar más? Sí, sí. Bueno, señorita Ray. ¿Qué es lo que va a cocinar el día de hoy? Díganos su receta. Pues yo no iba a cocinar el día de hoy. Pero sí venimos acá, doña Vicenta, a ayudarle. Y ella dijo que se iba a hacer... Ajá, sí está bien. ¿Guisado? Sí, aquí les vamos ayudando. Vale, díganos cómo se hace un guisado. Ajá. El guisado se pone a cocinar primero lo que es el tomate, el miltomate, el chile guague, el chile dulce, el chile dulce, el chile dulce, la sal y la cebolla. Ah, pero muchos lo pueden hacer así, yo lo hago así cocido pero también se puede hacer un tomal ahí, que se está dorando todo para licuarlo. Ajá. También. Entonces, así después se licua también se pone uno francés o ya sea arroz para empezar, también se le echa junto. Después se pone a sobrevivir el pollo con el laurel y tomillo y su sal, su consomé. Sal al gusto va porque a muchos les gusta salado y a muchos así como que con poquita sal, como a mí. ¿A usted cómo le gusta? Con poquita sal, no me gusta con bastante. Donde el azúcar también con poquita azúcar, no bastante. A mí sí me gusta con poquitos más o menos. Ni mucho ni. Baja un poquito más o menos llegando así. Tampoco. Al punto. Ah bueno, entonces vamos a seguir. Y no traje de la tarde pero ahí está la mangalana que. ¿Solo ganas? Pues. Bueno ahí está cocinando. Le mando a traer el chile dulce. Ah, hoy me traes un chile dulce. No, no. Ay, Jesús santo, ya está cociendo. Doña Vicente le echaron sal. No, para ahí. No. No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde tiene su sal? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no sé. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde me dejó los clavos? Abre. ¿Dónde me dejó los clavos? ¿Dónde me dejó los clavos? Aquí estamos todos listos para allá. Así es como se le echa la sal. Miren. Daylin está cocinando un delicioso platillo el día de hoy. Ya, ya le eché la sal. Echale más. No, ya no. Bien, para que mire la gente como le echa sal. Ay. Y así es como se puede hacer así una... Así es como está pelando la zanahoria. Así es como se parte la zanahoria. Se agarra el cuchillo y se pega. ¿Qué pasa? Ay Dios. Ay Dios. La zanahoria. La zanahoria. Eso para arroz va mujer. Marta Líde la pregunta. ¿Te recordás aquel video donde estabas viendo invitaciones de boda? Ajá. ¿Qué onda ahí? ¿Qué pasó? Pues ahí estamos viendo primeramente el otro año. Si Dios nos lo va a permitir. O sea a finales de este año. ¿A finales de este año? Ajá. O sea... Sí. O sea el otro año primeramente de este año. ¿El otro año a finales? Ajá. No, no. ¿Este año a finales o a principio de año? O a principio de año también. Ah, ya viste. Ajá. ¿Este año a finales del otro año? O sea a finales de este o a principios del otro. Ajá. Ajá. Ese estamos viendo como también. Ahí. Él está viendo también todo. Dijo y... Si Dios nos lo va a permitir. Si nos vamos a casar en... En civil. Ah, en civil. Ajá. ¿Usted sí quiere? Sí. Va a haber bailongo ese día entonces. No, porque va a ser algo sencillo. Báilen. Ajá. Yo llevo mi cocina. Ajá. Lo ponemos nosotros conmigo. Ajá. Pues sí. Ajá. Con usted ya va. Ajá. Vamos a bailar aquí a la canción de la charambusca. Ajá. Sí, digo que ella esté casada Miguel porque él me dice que... Si yo quiero, sigo trabajar. Nos ayudamos entre los dos. Pero para mí sí. Yo no me quiero salir del canal. Quiero seguir trabajando. Para seguir superándome. Cuidado Miguel. Cuidado Miguel. Ahí está. Aquí vamos a quedar. Ah, o sea que por eso estaba viendo ese día las invitaciones. Ajá. Cuidado Miguel. Tú, 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 tú. Ay, qué bonito entonces. ¿Y nos vas a invitar a la boda? Ay, sí. Sí, sí, sí. Están muy bien invitados. Bueno, entonces esa es la... La boda que tenía ella. Ella te la quise. Se va a casar. No es que sea chute, pero como somos cuates, va. Pues sí. No tiene nada de mal. Sí, pues estaba viendo las invitaciones. Lo voy a lavar aquí después. Como ya de... Más que solo estamos viendo ahí con él a ver qué pasa también y si nos va a alcanzar. Ajá. Pero primeramente yo escuché. Como él me ha dicho, aunque sea algo sencillo, pero lo vamos a hacer con todo amor. Eso. Eso es lo importante. Hay que tener fe, Marta. Sí. O sea que se acerca la celebración del año entonces. Ay. Ay. Están tan buenos. Están secas. Se acerca un casorio. Se acerca un casorio. Y a Vicenta no se quiere animar también. Así va a ser doble. Ajá. No de boda Martalina y a doña Vicenta. ¿Doble? ¿Doble de qué? Sí. Sí. Doble casorio sale más barato. No. Ustedes son anímense que todo tiene que firmar. Sí. No, también tiene que querer su marido. Ah, sí. Ah, no. Para no querer estar a Jesús. Ya después. Ay, Dios. ¿Qué? Él no quiere, Dios. Para no. Va a salir. Hay alguien que quiere interrumpir esta boda. Llega. Ay, Dios. 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 A la persona vaca lo llaman a uno y por él dice que yo me perdí y que él es celoso. No puede que uno, no quería que uno hablaba por teléfono. Y él sí. Y él sí, por hablar por teléfono, sí. pero en un video me hiciste, le envió un mensaje hecho de tu ex marido hasta un beso le envió yo no lo he visto, ni me lo mandaron o sea, le mando besos a doble ajá yo si lo vi que le envió besos dice que todavía la ama pero usted ya no a él va dígale, yo no te quiero ya, no me moleste no, si, él me llamaba lo bloqueaba porque solo hablan de mí y después de él lo anda llamando a uno o sea que usted tiene derecho de ser feliz, ¿verdad? pues si, él queda feliz, pero que lo quiera que trabaja, que no sea huevón también pues si, porque yo jamás tenía a mis hijos, imagínate que me iba a vender tomate, pescado, lo que que Dios me ponía el camino y yo lo vendía es hierro si, miren mis hijos ahorita ahorita que tiene su mujer que trabaja, que lo mantenga que no solo, que se ahí bueno, está bien doña no se me alteres, estábamos hablando de la jugada del marcanismo tranquila, tranquila serena muera a veces es que, es que es que, es que solo le menciona a ese nombre y le hierve la cual es que a mí me dice que hago un envío ¿Cómo puede declarar eso? Que él está hablando, que se cae la boca, mejor que de trabajo para su mujer que tiene brillo, que no me esté molestando, que no me esté insultando, ¿por qué no lo estoy insultando a él? Es cierto, Yami. Bueno, vamos a dejar este tema por acá porque está fuerte. Esto no lo pueden ver aquí en Carlos Chapí. No cambien de canal. Síganme, porque va a estar bueno. Primero se viene el cumpleaños y después el bolonio. Está bueno. Como iba a casarme, hoy puedo ir a casarme. Vesquira de blanco. ¡Eso! Pues ven a felicitar, nos vamos de este video. ¡Nos vemos, amigos! ¡Felicidad, felicidad! Los hijos ayudan bastante. Felicita, felicidad, felicidad. ¡Gracias!